Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un tema que estoy segura que a muchos les intriga, Los Ángeles de la Guarda. Un tema fascinante, sin duda. Sí, y para esa inmersión nos basaremos en la obra Los Ángeles de la Guarda. Ah, una obra llena de sabiduría ancestral. Exacto. Y durante esta inmersión nos haremos algunas preguntas. ¿De verdad son seres de pura luz? ¿Nos acompañan desde que nacemos? Preguntas profundas que han intrigado a la humanidad por siglos. ¿Y podrán esos ángeles ayudarnos a descubrir nuestro propósito en la vida? Esa es una de las grandes promesas que encontramos en Los Ángeles de la Guarda. La idea de un aliado divino que nos conoce a nivel de la una. Un aliado que nos acompaña a nuestro camino, brindándonos guía y protección. Una imagen poderosa, ¿no crees? Sin duda, es como tener un faro en medio de la tormenta. El texto describe a los ángeles como seres de luz, asignados a nosotros desde nuestra creación. Guiándonos en este viaje que llamamos vida. Me gusta como usa la frase, viaje terrenal. Sí, evoca una sensación de aventura y a la vez de fragilidad. Y estos seres de luz no son simples observadores pasivos. Según la obra, tienen una misión muy específica. Guiarnos hacia nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Exacto. Actúan como protectores, ofreciéndonos sabidurías en momentos difíciles. Como ese faro que mencionabas antes, iluminando la oscuridad. Me gusta esa analogía. Porque muchas veces, en medio de la incertidumbre y las dificultades, sentimos la necesidad de una guía. ¿Te ha pasado alguna vez? Sentir una presencia, una guía, justo con los músicos que camino a tomar. Claro, todos hemos tenido esa sensación alguna vez. Quizás sea la primera señal de la presencia de nuestro ángel de la guardia. El texto habla de conocer a nuestro ángel de la guardia. ¿Pero qué significa realmente conocer a un ser que, en teoría, es invisible? Buena pregunta. No se trata de una aparición repentina como en las películas, ¿verdad? Claro. Esperamos ver un ángel con alas de repente. Más bien, se trata de cultivar una conexión con el universo. Aprender a escuchar esa voz sutil y que nos guía. Esa voz que nos ayuda a tomar decisiones. Que nos da fuerza en los momentos difíciles. Exacto. El texto nos recuerda que, incluso en los momentos de soledad, nunca estamos realmente solos. Y si hablamos de señales, el texto menciona que los ángeles nos otorgan dones específicos. Dones que nos ayudan a navegar por la vida. Intuición. Paz en momentos difíciles y claridad en nuestro camino de autodescruido. Regalos poderosos que a veces no sabemos reconocer. ¿Cómo podemos identificar estos regados en nuestra vida diaria? La intuición, por ejemplo, puede manifestarse como esa corazonada que nos impulsa a tomar una decisión. O esa sensación de que algo no está bien, incluso cuando no hay una razón lógica aparente. Y la paz en momentos difíciles, como esa cama inexplicable en medio del caos. Como si una fuerza superior nos estuviera sosteniendo. Justamente. Y la claridad en el camino de autodescubrimiento. Bueno, piensa en esos momentos. Eureka! Esos momentos en los que, de repente, todo cobre sentido. Sí, como si todas las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Es como si tuviéramos un saber interno, una certeza que nos guía. Y si aprendemos a reconocer y a trabajar con estos dones. Podremos vivir en mayor armonía. Con nosotros mismos y con el universo. Los Ángeles de la Guarda nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de esta presencia angelical en nuestras vidas. Un compañero constante que nos conoce profundamente y nos guía hacia nuestro máximo potencial. Una idea inspiradora. Si pudieras hacerle una pregunta a tu Ángel de la Guarda, ¿cuál sería? Piénsalo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.